Si sois como yo, de los que no tiran ningún trocito de cartón, ningún trocito de papel, ningún trocito de nada, nada que sobre, quedaros a ver el vídeo, porque hoy vamos a aprovechar esos trocitos pequeños para hacer algo muy chuli. Hola, hola, bienvenidos al canal, pues sí, como os decía en la intro, efectivamente yo guardo absolutamente todo, trozos de papel, trozos de cartón, trozos de cinta, todo lo que me sobra, así que hoy vamos a aprovechar esos trocitos para hacer unas señales multidireccionales para adornar nuestros proyectos. Entonces, bueno, ¿qué vamos a necesitar? Pues mirad, trocitos de cartón, yo tengo aquí unos pequeñitos y vamos a empezar con estos chiquititos a hacer una de nuestras señales. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos nuestra tijera y vamos a cortar trocitos, pues como del tamaño que queráis, yo lo voy a cortar, pues así, como de 4 centímetros, más o menos, luego los iremos recortando y ajustando a lo que necesitemos. Vamos a cortar, pues estos, por ejemplo, así, 4 trocitos. Vamos a apartar esto y vamos a darle forma de flecha. Así que mirad, este, por ejemplo, le vamos a cortar así, un piquito por aquí, otro piquito por allá y aquí atrás lo vamos a dejar recto y lo voy a dejar un poco más pequeñito, así. Ahí tenemos una. A esto le vamos a dar lo mismo, forma de flechita, por aquí, por aquí y atrás le vamos a dar forma de flecha invertida. Lo voy a hacer con este cúter porque es cartón de 2 milímetros el que estoy utilizando y lo vamos a hacer más rápido con este, aunque sea más feo. Así que le damos un cortecito en el medio, quitamos este piquito de aquí y quitamos el piquito del otro lado. Pues ya tenemos otra flechita. Uy, que me llevo los cartoncitos. Bueno, a esta de aquí le vamos a dar una forma simplemente cuadrada. Vamos a cortar un trocito y le dejamos el cuadradito nada más. Y a esta, pues le vamos a hacer una forma de flecha, pero más alargada. Vamos a cortar así. Vamos a cortar así. Y atrás le vamos a dar también forma de flecha invertida. Bueno, pues ya lo tenemos. Ya tenemos nuestras cuatro primeros señales. Podéis hacer más, menos, las que queráis. Y ahora vamos a coger un palito más finito que va a ser nuestro poste. Bueno, pues vamos a hacer varios modelos. Esta primera la vamos a entintar para darle un aspecto de madera envejecida. Yo voy a coger una Distress, en este caso por ejemplo la Vintage Photo. Y vamos a envejecerla todo alrededor. Para dar a este cartón gris tan feo, pues vamos a darle aspecto de madera. Pues venga, voy a entintarlo. Yo, bueno, esto podéis elegir el color que queráis, los tonos que queráis. Podéis combinar con tonos más oscuros. Y nada, yo lo único que hago siempre es entintar más, con más profundidad en la punta y en la parte de atrás de la flecha. Y luego el resto ya es que le deis el estilo y el aspecto que queráis, más o menos envejecido. Bueno, yo solo las voy a entintar por adelante. Pero bueno, si creéis que se van a ver en vuestros proyectos, pues los podéis entintar igual por atrás. Pero para ir más rápido vamos a hacerlo así solamente. Pues venga, lo voy a entintar y seguimos. Pues ya está, ya lo tenemos listo. Bueno, vamos a quitarle aquí algún pelillo que tiene un poco suelto. Y vamos a seguir. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es pegar nuestras señales en el poste. Mirad, lo he dejado solo entintado por un lado, ¿veis? Aquí mirad el efecto que da de madera, ¿veis? Y si le damos la vuelta tenemos nuestro cartón al natural. Pues ahora vamos a coger taqui. Lo podéis pegar con silicona si queréis. En este caso yo lo voy a pegar con taqui. Porque como es cartón se va a pegar perfectamente. Y vamos a decidir en qué orden queremos ponerlo. Pues por ejemplo, vamos a poner la cuadradita arriba. Esta mirando para acá. Esta mirando para acá. Y esta mirando para acá. Así lo vamos a poner, por ejemplo. ¿Vale? Pues venga, vamos a ir pegando. Simplemente echamos un poquito de taqui en nuestro palito. Que va a ser el poste. Y vamos pegando nuestras piezas. Los cartelitos a mí me gusta que no queden. Bueno, lo podéis hacer como queráis. A mí me gusta que no queden muy paralelos unos con otros. Que queden unos inclinados hacia un lado. Otros inclinados hacia otro. Así que eso ya, como vosotros, os guste más. Simplemente pegamos. Pues ya está. ¿Veis? Mirad qué forma más sencilla de hacer un adorno súper chulo con efecto madera para nuestro proyecto. Yo tengo aquí otros dos preparados. Bueno, tengo muchos. Sé que yo esto lo hago realmente. A ver, voy a buscarlos. Mirad. Mirad. Veis que tengo aquí un montón. Porque yo realmente lo aprovecho para los proyectos. Porque es que este tipo de señales a mí me encantan. Así que mirad. Aquí tengo dos. Esta no es la que acabamos de hacer. Tengo otras dos. En este caso. Están además barnizadas. Les he dado un poquito de barniz. Un sellador. Yo he usado este. El de decoupage satín. Este. Y bueno, le he dado una manita por encima para que me quede un poco más protegido. Y para que le dé un poquito de brillo. Lo podéis atinar. Lo podéis barnizar o no. ¿Veis? Aquí hay una que está entintada un poco más clarita. Esta está entintada con una tinta un poco más oscura. Y esta es la que acabamos de hacer nosotros. Que está de momento sin barnizar. Pues vamos a ver más opciones que podemos hacer. Esta la vamos a dejar aquí que se seque. Y luego veremos si la barnizamos o no. Mirad. Yo tengo aquí otra preparada. Que he hecho. Esta la he hecho solamente con tres cartelitos. Para que veáis otra posibilidad. En este caso. La vamos a pintar. Así que. ¿Qué a nuestro proyecto le va mejor pintado? Pues nada. Cogemos un poquito de pintura. Y le damos el acabado que queramos. Yo voy a usar esta. Por ejemplo. La de Rosa Bebé de Amélie. De pintura latiza. Y vamos a darle una manita. Y a ver cómo nos queda. Bueno. Pues ya está. Mirad. Le voy a poner una pincita. Por eso he dejado esta parte atrás. Sin pintar. Le vamos a poner una pincita. La vamos a sujetar por aquí. Y la vamos a dejar colgada. Para que se nos seque. Le daré otra manita más. Para que darle una segunda mano de pintura. Para que nos quede más cubierto. Y luego lo vemos. Pues vamos a por una tercera opción. De cómo decorar estas señales. En este caso las he hecho. He hecho unas tablitas un poquito más grandes. Veis. Estas miden como. Vamos a ver. Como 10 centímetros de largo. Y un centímetro y medio. Entre un centímetro y medio y dos. De ancho. Estas son más grandes. Mirad que esta es la que hemos hecho antes. Para que comparéis. El tamaño. ¿Veis? Estas son bastante más grandes. Bueno. Pues he hecho lo mismo. He cortado. Es cartón también de dos milímetros. Lo he cortado. Y le he dado una manita. De pintura blanca. También de efectuatiza. Esta de la pajarita he usado. Y nada. Le he dado solamente una mano. Pero en este caso. Veis que por aquí. A ver si lo veis bien. A ver si me enfoca esto. Mirad. Veis que lo he dejado. Como incluso. No muy muy bien pintado. Para que dé el efecto. Ese de poste de madera. Más rústico. Y he cortado diferentes trozos. Mirad. Yo no sé si a vosotros. Os quedan estos trocitos. De cartón. Seguro que tengo por aquí algunos yo. ¿Veis? Estos trocitos que me quedan. Pues de cortar esquinas. Y pues. También lo vamos a aprovechar. Este es un trocito. Tal y como estaba. Solamente cortado por aquí. ¿Veis? De este estilo que me tenía por aquí suelto. Así que el resto he hecho lo mismo. Formita de flecha. Algunas con flecha invertida por atrás. Otras simplemente cuadradas. Esta pues con la flecha un poquito más alargada y planita. Bueno. He hecho cuatro o cinco modelos como hemos hecho antes. Y vamos a hacer lo mismo. En este caso. En este caso antes de pegarlas a nuestro poste. Las vamos a forrar de papel. Por eso las he pintado de blanco. Porque voy a poner estos papelitos. Que no quiero envejecerlos. De restitos que tengo de colecciones. Estos creo que son todos de colecciones de bebé. Y nada. Pues vamos a pegarlo en nuestras señales. Y le vamos a dar un efecto totalmente diferente. Así que cogemos el taqui. Estoy hoy un pelín espesa. Así que venga. Le damos al taqui. Damos por la parte trasera de nuestra señal. Extendemos. Y lo pegamos. Esta por ejemplo la vamos a pegar en este trocito. Este es un poquito puerto. Como veis estoy aprovechando trocitos pequeñitos que tengo. Así que aquí va. Pegada. Pues una. Vamos a dejarla secar. Vamos a por otra. Este que es más pequeñito. Que es de florecitas. Pues vamos a poner por ejemplo este cuadradito. Vamos a ver por qué lado nos interesa. Pegarlo. Y lo mismo. Está aquí. Y a pegar. Y así vamos a pegar todas nuestras señales. Pues ya está. Tenemos todas nuestras señales pegadas en los papeles. Vamos a dejar que sequen un poquito. Y vamos a recortarlas con un cúter. Pues una vez que las tenemos ya secas y bien pegaditas. Vamos a recortarlo. Cogemos un cúter. Y vamos a cortar a ras de nuestro cartón. Vamos a cortar. Música Pues ya tenemos todas nuestras flechas decoradas Ahora vamos a coger el postecito, el trocito de cartón que va a hacer de poste Que también lo hemos pintado de blanco Y vamos a pegarlas Como siempre, lo primero que vamos a hacer va a ser pensar como queremos colocarlas Por ejemplo, podemos ponerlas así Se ha quedado ahí un trocito de pegamento Vamos a ver, por ejemplo, así Pues mirad, así las voy a pegar, en este orden A ver si lo veis, ahí Así que nada, taki o silicona, como queráis Yo lo voy a hacer con taki también Y vamos a pegar Ponemos taki en el palito y vamos pegando nuestras señales Bueno, los carteles de nuestras señales Pues listo, ya tenemos otra de nuestras señales indicadoras terminada ¿Veis? En este caso quedan súper bonitas con los papeles decorados Así que podéis aprovechar perfectamente cualquiera de las colecciones que tenéis Para hacer este tipo de señales a juego con vuestro proyecto Yo, a ver, esperad que se me ha quedado aquí un piquito Uy, que se me cae esta Es que están bien pegadas Es que hombre, sería bueno dejarlas pegar bien Pero bueno, vamos a dejarla aquí Que pegue bien Tiene ahí un piquito del cartón Ahora se lo voy a quitar Os voy a enseñar otros modelos que podéis hacer también forrando con papel Por ejemplo, yo he hecho aquí otra Igual lo he pintado de blanco Pero he hecho una en versión mini Como las que hemos hecho antes Pero con los restos más chiquititos que tenía de papel Luego he hecho otras dos Esta con restos de una colección de Tim Hall Que estaba toda forrada de papel Y además la he entintado los bordes A ver si enfoca bien Ahí está, ¿lo veis? Le he entintado los bordes Y aquí he hecho otra también entintada Pero esta es con una colección Me parece que esta es la de Restos que tenía de la de Practically Perfect O algo así, de Cartabella Y esta es lo mismo, ¿veis? Son papeles de florecitas En tonos más pastel Y también le he dado un aspecto envejecido ¿Veis? Por atrás está el cartón Este sin pintar ¿Veis? Bueno Pues aquí tenéis otra idea más Para hacerla con los papeles decorados Vamos a ver cómo está el resto de cositas Que hemos dejado secando Y ya os enseño todos los modelos Bueno chicos Pues ya tenemos terminados nuestros cartelitos Así que vamos a repasar los que hemos hecho Hemos hecho este Que simplemente hemos pintado el cartoncillo de blanco Y luego le hemos pegado papel decorado encima Os enseñaba también el que había hecho yo igual Pero en versión mini A este además le he dado una capita de barniz satinado Os había enseñado también estos dos que he preparado Que son un poquito más vintage Y que están hechos con otros restos de papeles Y con los bordes entintados ¿Qué más tenemos por aquí? Pues hemos hecho esta chiquitita Que simplemente hemos tardado un minuto Porque lo único que hemos hecho Ha sido entintar el cartón Con la tinta Distress Oxide O con la tinta que queráis ¿Veis? Que por detrás todavía está el cartón al natural Os enseñaba también estas otras dos Que había preparado Que son iguales Pero con otros tonos diferentes de tinta Para que veáis las diferentes posibilidades Espero que se aprecie bien Y a estas dos También les he dado una manita De barniz protector También satinado Y luego os acordaréis Que habíamos dejado secándose Una que habíamos pintado de rosa Pues vamos a ver Aquí la tenemos No me digáis que esto no es una monada En estas además Que están así solamente pintadas Podéis poner los textos que queráis Podéis imprimir unas etiquetitas Y pegarlas Para transmitir el mensaje que queráis En vuestro proyecto Para que veáis otras dos opciones más pintadas He pintado una de blanco Y otra de mint Y a la de mint además No me he podido resistir A entintarle un poquito los bordes Porque creo que a este color Le iba genial Así que nada Fijaros todo lo que nos ha dado de sí Esos trocitos enanos Que tenemos por ahí De cartón y de papel Creo que quedan unos adornos Muy chulos Y bueno Haremos más vídeos También para aprovechar De otras formas diferentes Estos restitos que nos van quedando Y hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Dadme un like Si todavía no os habéis suscrito Por favor Suscribiros Y dadle a la campanita Para que Youtube os avise Cuando haya un nuevo vídeo En el canal Y dejadme vuestros comentarios Decidme si os ha gustado Si no os ha gustado Lo que queráis Cualquier cosa que me escribáis Me va a hacer muchísima ilusión Prometo leerlo todo Y contestaros Así que nada más Nos vemos en el próximo vídeo Para tomarnos Una tacita de scrap Hasta luego Chao